...y yo... ¡Ay, chicos! ¿Qué queda, eh? Ay, me gusta para ver el 10. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Ya es la segunda vez que nos vemos, ¿no? Cuarta, Jacqueline Grisolía. Jacqueline, es verdad que ya vino aquí a limpiar el auto, me acuerdo. ¿Cuándo hay auto está Jacqueline? ¿Usted es primera vez? Sí, primera vez. ¿Nombre? Narela. Narela y Jacqueline desfilan aquí en Combate. ¡Adelante! ¡Música para ellas! ¿Qué, señor? Desfilan, juntas, juntas. No, de nuevo. Primero ella. Chicos, me siento muy poco bronceada, quiero decir algo. O sea, cachate. Vení, 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 vení. Cachate. El gato está como loco. Cachate la ventura, ponedla así. Está como presa a la sombra. Y el bronceado que tiene ella, chicos. O sea, esto es verano, esto no. Verano, no verano. Ahí va. Tengo que tomar un poquito más de... ¿Cómo? Se me fue un poco el bronceado encima. No se nota. No se nota. Menos mal porque me iba a sentir peor, chicos. Bueno, ¿te vas a quedar con nosotros toda la tarde acompañándonos? Sí, obvio. ¿Tenés Twitter o redes sociales? Instagram, más que nada. Narebajales, con velarga. Muy bien, espectacular. Combate, alta fiesta. Hashtag, combate, alta fiesta. Y se van a quedar a bailar con los sultanes. Van a hacer de todo. Me encanta. Las chicas nos van a estar acompañando. Y ahora sí, llegó el turno de ella de fila. Por cuarta vez en combate, Jaqueline. Sí, señor. Jaquie que vino al casting, me acuerdo. Vino a varios juegos de combate. Ella quería ser participante. Y el señor Álvarez le había leído el tatuaje, recuerda, ¿no? Es verdad. De la pierna. Había participado de los desfiles. Insistente la señorita Jaqueline. Sí, señor. Bueno, es una chica que toca a puerta. Toca a puerta. Está muy bien, está muy bien. Tanto va el pájaro a la fuente. Eso es así en la vida. ¿Quién dice que vuelvan los desfiles? Si llegan a volver los desfiles a combate, ¿te gustaría participar? Sí, me encantaría. También me encantaría jugar. Así que... Me puede tener en cuenta. ¿Qué jefe la puede tener en cuenta? Por supuesto, ¿cómo no? ¿En la tutel? Es más, le digo, quizá hoy juega. Escuchame, Jaquie. ¿Por qué? ¿Por qué hoy juega? ¿Por qué hoy ustedes que están en casa?